Mientras terminan ustedes de admitir, voy a hacer una pequeña introducción en esta semana de la vacunación de las Américas. Es para todos nosotros un verdadero honor haber organizado estos dos eventos, el del día de hoy y el que realizaremos el próximo 28 de mayo, con estos disertantes de lujo, a quienes agradecemos, junto a Sanofi Pasteur, por habernos apoyado en este evento. Porque nos permite abordar un tema de profundo interés, no solo sanitario, sino también social, y desde esta casa, normativo. Porque la vacunación tiene sin duda un impacto positivo en términos de salud individual y en términos de salud colectiva, de salud pública. Y es una herramienta que iguala, tal vez es la herramienta más igualadora que otorga equidad en el terreno sanitario. Y porque los planes de vacunación están destinados, como no decirlo, en estas épocas que transitamos, a mirar un futuro esperanzador. La ansiedad y el protagonismo por la llegada de una vacuna en este contexto de pandemia provocó esta sensación en toda la humanidad. Pero también debemos reconocer como sociedad que desatendimos el excelente calendario nacional de vacunación que tiene Argentina para proteger a sus ciudadanos y hacer un esfuerzo por mirar más allá de la pandemia. Y recordar que las vacunas no solo impactan en el mundo pediátrico, sino a lo largo de toda nuestra vida, en la necesidad de reforzar el mensaje que más vacunas lleguen a más personas porque es una herramienta efectiva y porque es una de las intervenciones de mayor impacto en términos de salud pública. Existen ya algunos datos preliminares que nuestros invitados van a profundizar acerca de la reducción o interrupción de la inmunización derivada de vacunas, tema que hace imprescindible eventos como el que estamos realizando para garantizar el acceso y actualizar de manera permanente, aprovechar para actualizar de manera permanente el calendario de vacunación. Y desde esta casa de estudios recordar que en Argentina la gratuidad de las vacunas y del acceso a los servicios de vacunación con equidad social para todas las etapas de la vida están garantizadas por una ley de reciente sanción, la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación, que pone en cabeza del Estado la responsabilidad de mantener actualizado ese calendario y promover también su cumplimiento. La ley continuó, como lo hacía la ley anterior, garantizando la gratuidad de las vacunas, como digo, ya eran obligatorias, no solo para niños, pero ahora incorpora al mundo adulto y al personal sanitario. La ley establece que la vacunación es una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva. También considera a la vacuna, esto me parece que es absolutamente relevante, a la vacuna un bien social sujeto a ciertos principios. Uno ya lo mencionamos, que es la gratuidad. El segundo es la obligatoriedad. Nosotros no decidimos si vacunamos a nuestros hijos ni si nos vacunamos nosotros. Debemos hacerlo. Porque el tercer principio es el de prevalencia de la salud pública por sobre la salud individual. El cuarto principio es el de disponibilidad de vacunas y de los servicios de vacunación. Y el último, el de participación de todos los sectores de la salud y otros sectores vinculados con los determinantes sociales para alcanzar la cobertura satisfactoria en forma sostenida y en todo el país. Para favorecer esta implementación se creó un registro de vacunadores eventuales para que pueda ser utilizado en situaciones de emergencia y también un registro informatizado nominal de personas vacunadas. Se establece que los integrantes del equipo de salud y las instituciones educativas deben notificar, porque como les decía, esto no es optativo, si se vulnera el derecho de vacunación de los niños, de las niñas y de los adolescentes, o si un adulto decide no vacunarse. Y establece, fíjense ustedes, el 28 de agosto, como fecha, que es la fecha del nacimiento de Albert Sabin, como el Día del Vacunador y de la Vacunadora, en reconocimiento a esa tarea tan noble que se realiza desde el sistema sanitario. Y adhiere a esto que hoy estamos conmemorando, que es la Semana de Vacunación de las Américas, esta iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, para promover los beneficios de las vacunas. Por eso nos sumamos desde el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a esta campaña de las vacunas que funcionan, y hace tu parte, vacunate. Le doy paso ahora a las coordinadoras de este evento, Sol García Gili y Carolina Kelly, quienes van a tener la responsabilidad de presentar a nuestros distinguidos invitados, a quienes les agradecemos profundamente este ratito que nos regalan, y recordarles que las preguntas las estamos recibiendo vía chat para formularlas después de cada una de las exposiciones que vamos a tener. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, y especialmente a los disertantes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, desde ya que agradecidos porque se sumen a esta iniciativa que estamos iniciando desde el observatorio. Como dijo Marisa, hoy contamos con un panel de disertantes de lujo que desde diferentes miradas van a estar abordando la cuestión de la importancia de la vacunación en mira justamente de reforzar esta idea de que todos tenemos que ir a vacunarnos, desde los chicos hasta los adultos. Así que bueno, para empezar, yo ahora voy a mencionar un poco los currículums de cada uno de estos disertantes, así después ya directamente los dejamos a cada uno que hablen y sin interrupciones. En primer lugar, vamos a contar con la disertación del doctor Roberto de Bag, que es médico, infectólogo pediátrico, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y board member de la Sociedad Mundial de Pediatría en Enfermedades Infecciosas. En su caso, nos va a estar hablando un poco de cómo recuperar el plan de vacunación en estos tiempos que quizá el foco está más puesto en la vacuna de COVID, pero no tenemos que dejar de descuidar las otras vacunas que son igual de importantes. Después vamos a contar con la presencia de Fernando Avellaneda, él es médico pediatra, terapista intensivo infantil, especialista en sistemas de salud y seguridad social, y secretario de estudios, y es además interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán. Él puntualmente va a abordar la temática de cómo está la situación de la vacunación en pandemia, cómo es el tema de la cobertura a nivel provincial, así que bueno, nos va a estar contando un poco desde ese lado. Luego, para cambiar un poco el eje, vamos a irnos a más a la cuestión de lo que es la vacunación en los medios de comunicación, cómo es que se aborda la temática de comunicar, informar, y más que nada en estos tiempos que son tan difíciles y que necesitamos que haya información cierta, verídica, y que la gente sepa de los derechos que tienen en razón a lo que es la vacuna como bien social. Así que en ese caso, Mario Bruno nos va a estar contando un poco de cómo está la situación de las vacunas en los medios de comunicación. Él es presidente del Comité de Cuidados Paliativos de la Asociación Médica Argentina. Él es médico y además justamente tiene una larga trayectoria en lo que es la parte de medios de comunicación tanto audiovisuales como radiales, con lo cual va a poder abordar con mucha experiencia lo que es la medicina y la parte del periodismo también. Más tarde vamos a contar con la presencia de Brenda Walter por parte de la Fundación Bunge y Born. Ella nos va a estar contando un proyecto que se inició desde la Fundación que lo que hicieron fue justamente medir la confianza y el nivel de acceso de la población a las vacunas en Argentina. Algo que es muy importante contar con estudios de campo que nos den números, cifras de cómo está la situación verdaderamente en nuestro país. Brenda es licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina. Es especialista en organizaciones sin fines de lucro y además coordinadora senior de proyectos en la Fundación Bunge y Born. Y finalmente para terminar con esta jornada maratónica porque como verán tenemos muchos disertantes vamos a contar con la presencia de Mirta Magariños que ella viene en representación de la Organización Panamericana de Salud de la OPS justamente uno de los organismos impulsores de esta semana de la vacunación y ella nos va a estar hablando no solo de la vacuna COVID sino también de cómo está la situación con otras vacunas como es la vacuna de la gripe. Mirta es médica especialista en pediatría es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y además egresada de la carrera de Estadísticas para Ciencia y de la Salud de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ella integra el grupo de expertos del grupo técnico asesor en inmunizaciones como inmunización materna hipertusis y actualmente se desempeña como les comenté como consultora en la OPS. Así que bueno ya para dejarles el espacio a los disertantes le doy la palabra a Roberto para que él comience con el primer panel. Buenas tardes a todos es un gusto gracias al observatorio por tener estos minutos de oportunidad de encontrarnos aquí en este momento tocando el tema de las vacunas desde las perspectivas de una semana de las inmunizaciones de las Américas. Bueno la verdad que es de las Américas porque bueno en todos los países de Latinoamérica se hacen desde los diferentes bueno desde los diferentes foros o de las diferentes sociedades u organizaciones se hacen eventos como este y esto es para producir lo que todos conocemos que es una awareness de no una awareness de sí sino una awareness de vaccine es decir poder visualizar a las vacunas nuevamente desde una perspectiva que es hoy por hoy la que le toca a esta semana en este año 2021 ¿por qué digo en esta semana? porque todos conocemos que las pandemias han producido y las restricciones que ha habido en todo el mundo e inclusive y específicamente en Latinoamérica han producido bueno el no acceso adecuado a los sistemas de salud hace unos días escribí para una para una revista internacional cuál es el impacto de la pandemia en Latinoamérica y la verdad que cuando empecé a hacer el análisis de qué había ocurrido en las regiones o en las así podemos decir en las jurisdicciones por así decirlo más urbanas de Latinoamérica y las no tan urbanas Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por la pandemia en el mundo por supuesto uno podría mirar hacia África pero en África hay algunas consideraciones para hacer en relación con la pandemia y si Latinoamérica ha sido afectada bueno ha sido afectada y ha sido afectada además por los efectos adversos que produjeron las restricciones en una época pandémica donde se generó conocimiento científico biológico y se mezcló con prácticas no totalmente efectivas desde el punto de vista sanitario no producto de malas políticas sino producto también del conocimiento de las economías múltiples variables ahora todo lo que sí ha pasado en Latinoamérica fue muy bien estudiado durante el 2020 por la Organización Panamericana de la Salud donde analiza el acceso a los sistemas de salud con diferentes variables y por ejemplo en Latinoamérica durante seis meses no se ha accedido por ejemplo al diagnóstico precoz temprano de cáncer tanto cualquiera de los diagnósticos precoces de cáncer se vieron atrasados más que atrasados no se pudo hacer el agnóstico porque no hubo acceso y hoy lo que uno está viviendo es lo que algunos en revistas internacionales asumen como un tsunami de la salud pública posterior a los efectos de las restricciones en relación a las oportunidades perdidas durante el 2020 por el acceso a los sistemas sanitarios y los sistemas de salud uno de ellos fue las vacunas se estima sobre el estudio de más de 23 no de más de 23 no de 23 países en Latinoamérica que no se accedió durante las cuarentenas durante los episodios durante los diferentes lugares en Latinoamérica no se accedió a las vacunas y esto produjo una caída estimativa del 50% en las tasas de inmunizaciones y como decían en el momento Marisa y Sol las vacunas no son vacunas de los niños si bien la mayor cantidad de los inmunogénicos se reciben en el primer año de vida hoy en día hablamos de ciclo de vida en vacunas es decir las vacunas desde el momento de la concepción hasta el momento del fin de nuestras vidas que se llama así fin de nuestros días desde entonces de la concepción hasta el fin de nuestras vidas deberíamos considerarlo de forma continua para mirar a las vacunas ahora pero el acceso a las vacunas que fue que produjo la caída de las inmunizaciones en Latinoamérica se produjo por tres por tres bueno por dos variables mayoritarias tres perdón una fue las cuarentenas del lockdown que produjo una restricción en la circulación de las personas en Latinoamérica en el mundo yo me voy a referir a este trabajo en Latinoamérica las restricciones en la circulación de las personas el segundo fue el miedo de las personas y fundamentalmente de los padres acceder a sistemas de salud donde podían generar contagios para sus hijos o para ellos mismos y el tercero tuvo que ver con que muchos de los sistemas sanitarios en Latinoamérica durante la cuarentena se cerraron se cerraron centros de inmunizaciones para reformular los sistemas sanitarios y la atención durante la primera onda pandémica o sea que eso impactó ahora ¿cómo impactó y cómo lo podemos ver? bueno ustedes me podrían decir bueno pero ¿cuál es la tasa de inmunizaciones 2020 en la Argentina? no se sabe ¿cuál es la tasa de inmunizaciones 20-19 en la Argentina basada en las edades? ¿cuál es el DPT que la vacuna terrible en la tercera dosis? que son parámetros que se toman para medir no lo tenemos todavía pero no lo tenemos todavía ¿por qué? bueno porque el sistema sanitario de la Argentina no lo permite esto hoy en día en el mundo se habla de vaccine medical record es decir un sistema de sistemas informatizados que no solo traquean las vacunas sino las geolocalizan geolocalizan a las poblaciones y lo van movilizando y van generando esta formación en la Argentina esto no lo tenemos pero se estima que ha sido una caída también algunos estiman entre 30 y el 50% de la caída en las inmunizaciones en los niños ahora pero está bien cae pero se puede se puede recuperar rápidamente esa pérdida de las coberturas si no no se recupera no es tan fácil la recuperación en Latinoamérica le puedo decir los países que hay resurgimiento de enfermedades que no se veían es decir hoy si ustedes dicen o le preguntan a Fernando le preguntan a Mario bueno ustedes han visto difteria y podemos decir que yo vi difteria hace 20 años o sea o que bueno los 20 años lo vi antes lo vi recientemente porque lo vi hace unos años en Paraguay pero si uno dice pero la difteria no puede ser como difteria van a bueno hay un brote de difteria en República Dominicana donde hay 12 personas con 3 muertos es decir ha resurgido yo hacía hace 26 años que no veía un niño con infección por amófilos influenza tipo B que en las que en las últimas 20 en los últimos 20 años las inmunizaciones y la incorporación en Argentina del componente para prevenir la meningitis infantil ha producido una reducción casi a cero de las meningitis por amófilos y sin embargo lo he visto en los últimos meses o sea el impacto de las restricciones en Latinoamérica produjo nuevamente el resurgimiento de enfermedades resurgimiento de enfermedades que se va a ver también asociado a otro a otro aspecto que tiene que ver con la era pandémica yo en estos minutos que tengo quisiera dar algunos mensajes que parecieran algunos que son muy negativos pero en el fondo en los últimos minutos van a ver que son positivas las cuestiones que hay el primero es que nosotros entramos en una era pandémica o sea si estamos asociados a que en Latinoamérica impactó las restricciones en diferentes sistemas o sea acceso a la salud cáncer porque les dije cáncer pero podemos decir lo odontológico podemos decir las diferentes prácticas que tuvieron que no fueron realizadas bueno pero eso es eso es lo que pasa pero asociado a esto y asociado al COVID como ejemplo nosotros entramos en una era pandémica es decir Sol Marina Carolina Eugenia todos muchos de los que veo aquí son muy jóvenes y ellos van a vivir una era pandémica esto que parece dramático que también podría ser dramático no es una consideración propia mía es un inicio de una teoría de Harvard que fue muy muy inicialmente algunos cuestionados pero que hoy adherimos la mayoría de los que miramos al mundo de las vacunas y por qué entramos en una era pandémica entramos en una era pandémica de enfermedades virales y enfermedades bacterianas no solo de virus y hay tres aceleradores en el mundo que toman esta teoría de inicio de la pandemia que es primero la globalización y específicamente con el tránsito aéreo si uno analiza el tránsito el tráfico aéreo desde el 2000 hacia el 2020 se ve que es que hay un incremento lineal que un incremento lineal pero cuando uno analiza desde el último momento de la última pandemia en el 2019 donde Fernando participó dentro de uno de los grupos que ha modificado la la pandemia en la en la Argentina y quiero hacer una consideración a eso recuerdo cuando Fernando conjuntamente con Juan Manzur y con Pablo y con Jaime llegaron al Ministerio de Salud donde había un caos epidemiológico pudieron reordenar a veces a veces perdón no hablo mucho de política pero a veces pienso que buen equipo sería para estar en algunos momentos de esta pandemia perdón Fernando que mezcle esta cosa pero bueno vamos a la era pandémica no quiero meterme eso con sensaciones vamos a la era pandémica entonces el tráfico aéreo el tráfico aéreo si uno analiza el último momento pandémico del 20 del 20 09 o sea la última pandemia H1N1 a la hora es un incremento exponencial fundamentalmente del tránsito aéreo de países asiáticos estos países asiáticos culturalmente tienen un acercamiento de los animales al humano al humano a los animales entonces ese es un factor acelerador un segundo factor acelerador es que el planeta las personas que viven en el planeta tienen una han mejorado su calidad de vida y han mejorado su calidad de alimentos y la calidad de alimentos proviene de alimentos proteicos y los alimentos proteicos del mundo vegetal y del mundo animal mundo animal mayor producción animal mayor producción algunas veces no controlada y probabilidad del contacto de las enfermedades de los animales que producen las proteínas conjuntas con el humano y razón por la cual transmisión de sonosis y la tercer factor acelerador es la deforestación y la deforestación y también el cambio climático aire fuego y agua que impacta en el planeta parecía que hoy estoy un poco políptico pero realmente les voy a mostrar les voy a contar un ejemplo de lo que significa la deforestación y lo que significan las pandemias o el contacto del humano con los animales cuando hace más de treinta y pico de años empecé a estar relacionado con la efectología y después cuando me relacioné con las vacunas hace más de veinticinco años empiezo a ver bueno empezamos a estudiar y empiezo a conocer qué pasaba con la fiebre amarilla en su prevención etcétera y si hay algo que siempre me llamó la atención de esos años es que cuando uno veía gente en la Mesopotamia en Misiones decían que ellos lugareños sabían cuando iba a aparecer fiebre amarilla en Argentina y por qué esos lugareños sabían bueno sabían porque si vivían a cinco o siete kilómetros cuando dejaban de aullar los monos aulladores que son los que tienen la infección por fiebre amarilla cuando esos monos dejaban de aullar quiere decir que se estaban muriendo dentro de la selva y se estaban muriendo dentro de la selva y el humano se acercaba dentro de la selva podía contraer fiebre amarilla en el 2018 2019 se produjo un brote epidémico en brasil y el ejemplo más claro es que en la ciudad de san pablo una de las cinco ciudades metropolitana una de las cinco metrópolis más importantes de latinoamérica argentina y buenos aires es otra pero san pablo se vio que se supo cuando estaba cerca también o cuando había circulación de fiebre amarilla cuando los monos morían en las plazas de las regiones suburbanas es decir lo urbano se había transformado en suburbano pero el suburbano estaba casi dentro de la selva una o dos cuadras entonces la deforestación el tránsito aéreo las proteínas etcétera todo entramos en una era pandémica entonces bueno viernes a la tarde hablamos de toda la pandémica vamos a dormir tomamos un vino y mañana hablamos de otra cosa pero realmente lo que ha pasado durante el brote pandémico nos pasan cosas absolutamente desagradables al planeta a los humanos etcétera pero hay algo que si uno quisiera rescatar como algo positivo es la vacuna ¿por qué? y con esto voy terminando pero ¿por qué las vacunas? porque las vacunas se generaron para COVID basado en la cuarta revolución tecnológica la cuarta revolución la tecnológica ha producido que en el menor tiempo posible generar vacunas que son eficaces y seguras para controlar el desastre pandémico ahora pero pero fue poco tiempo fue poco los estudios mirá lo que va a aparecer no no es extraordinario que en el día de hoy bueno no lo actualicé hoy pero hay mil cien millones de personas que han recibido una primera dosis en el planeta y que dentro de cuatro semanas esas personas tengan una reducción de la probabilidad de muerte en más del 95% si eso como antes nosotros siempre decíamos las vacunas trabajan las vacunas son salvan vidas y son todas frases americanas safe life vaccine vaccine work son palabras del centro frases del centro de control de enfermedades unidas la mayoría hay hay calcomanías de esto etcétera pero hoy el mejor ejemplo de que las vacunas funcionan de que las vacunas pueden controlar una pandemia es producto del desarrollo tecnológico y el conocimiento de las últimas de las últimas becas y hoy es probable que estas vacunas con cambios que se pueden producir en cambios que nos pueden producir en la biología por ejemplo del COVID-19 puedan en 6 8 semanas 12 semanas sin tener que hacer estudios de fase 3 de alta cantidad con alta cantidad de pacientes se puedan modificar y hacer y hacer nuevas vacunas eso es único en la historia de la humanidad o sea el desarrollo de las vacunas de esta manera y además Sol Marina Carolina que son las primeras que veo que están aquí son muy jóvenes ellas van a vivir más que yo ¿por qué van a vivir más? gracias a esta revolución tecnológica de estas vacunas porque estas vacunas no son solo para enfermedades infecciosas estas vacunas son para el cáncer estas vacunas son para la medicina de precisión estas vacunas son para las enfermedades no transmisibles si hoy las personas viven más de 70 años y sin vacuna vivían menos vivían menos de 40 sin ninguna duda la probabilidad de sobrevida va a estar y le vamos a dar gracias lamentablemente a la revolución que ocurrió con el advenimiento de estas vacunas las vacunas también y con esto yo finalizo hace 48 horas que me di cuenta que después de 30 años de mundo de vacunas muchas veces no es que me quiero hacer ni el agrandado etcétera pero bueno Marisa siempre lo por actividades de vacunas di 95 veces la vuelta al mundo es decir en cantidad de millas en reuniones científicas conferencias etcétera hago este silencio porque quiero que reflexionemos sobre esto hace 48 horas por ayudar a un gaucho amigo que empieza como director de cine y yo corro y yo me voy a hacer una cosa me voy a correr a Palermo y quiero hacer un programa que se llama la verdad que ojalá que funcione se llama charlas de fondo pero no vamos a hablar de la pandemia no hablamos de la pandemia entonces yo iba corriendo entonces íbamos charlando de cuestiones que tenían que ver con la pandemia pero no podían no llevar a la pandemia entonces en un momento salió este concepto de que las vacunas producen libertad porque en los últimos en las últimas semanas como ustedes saben muchas personas de Argentina que por por no ser prioritarios no van a acceder a las vacunas en los próximos en los próximos tiempos como es lógico y tienen la posibilidad que por su comunidad religiosa por lo que fuera por su probabilidad económica puedan puedan viajar muchos pacientes que tengo de la comunidad judía han ido a Israel o transitoriamente a pasarse un tiempo o inclusive para instalarse o inclusive para vacunarse y volver o los otros que han ido a Estados Unidos es famoso esto de que de que la vacuna en Miami pero los mensajes de la mayoría de las personas que me han preguntado porque no solo me preguntaban del viaje sino preguntaban si yo hice esta vacuna de esta plataforma me toque a 21 días todas esas preguntas la primera cosa es que bueno Roberto me pude vacunar pero la segunda frase es no te imaginas la libertad que hay acá entonces la libertad las vacunas también producen libertad porque las vacunas van a controlar este momento y cuando controla el momento pandémico va a empezar nuevamente la libertad vamos a tener las libertades hasta se estima el famoso escritor del cisne negro hizo una una publicación hace unos cuantos unos cuantos meses en el cual relata la euforia que va a haber en el mundo posterior al control de la pandemia y esa euforia por el control de la pandemia va a ser producto de las vacunas va a ser una euforia emocional de libertades se habla de libertades o de euforia sexual euforia social euforia etc pero va a pasar pero por qué va a pasar porque hay vacunas así que bueno creo que los últimos minutos remarco un poco más la necesidad de tener de tener vacunas que la gente acceda a la vacuna que aumente las tasas de cobertura la vacuna COVID y no COVID para no tener enfermedades y tener libertades bueno muchas gracias a Marisa Sol por permitirme esto muchas gracias a vos Roberto la verdad es que nos quedamos con esta frase final de que las vacunas son libertad y creo que bueno para el caso de COVID estamos todos esperando ansiosamente pero bueno esto es también expansible a otras enfermedades porque tal cual es esa la definición así que bueno ahora le vamos a dar la palabra a Fernando Bellaneda así que él ya inicia su exposición ¿qué tal? buenas tardes a todas a todos muchas gracias a Marisa y a su equipo por tenerme en cuenta para poder aportar un pequeño granito de arena a este espacio un lujo compartir también con los disertantes Roberto me obligó a dos o tres cosas yo que tengo parecida la edad de Roberto primero de ellos a mí me tocó como buen pediatra viejo ver desaparecer una enfermedad que era la enfermedad invasiva por hemófilos en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez de un año a otro sufrir todos los años con el ingreso los primeros dos años de mi formación como residente y que de pronto un año siguiente teníamos la mitad y el tercer año no había más chicos y la verdad eso fue una cosa vivir el efecto directo de una vacuna fue muy muy impresionante en la formación la aparición de una enfermedad la tenerla la enfermedad como una endemia porque prácticamente era epidémica pero todos los años la teníamos y la desaparición fue muy fuerte lo otro recordarme que ya tuvimos una pandemia pero esta creo la del 2009 donde también tuve la oportunidad de trabajar con Juan Manzur y el equipo de Juan para tratar de revertir la situación sanitaria que se había generado de la mano de la gripe H1N1 y las oportunidades que también hubo de trabajar en conjunto ahí realmente la sociedad trabajó en conjunto cuando hablo de sociedad hablo de toda la sociedad así como yo creo que ahora más que pandemia es una sindemia porque nos ha afectado a todos la vida esto también y la tercera que no es menor es poder hablar mientras se corre habla de alguien que corre y entrena mucho tiempo en general la mayoría de nosotros caminamos y hablamos por teléfono y nos hablan la pregunta del otro lado estás bien y en realidad si estamos bien pero bueno con poco con poco entrenamiento voy a pedir Sol para la posibilidad de compartir pantalla y ya estás como a ver ahí bueno creo que si se está se está viendo perfecto sí bueno yo cuando me pidió Marisa que me sumara a las presentaciones la OMS como muchas veces se le critica la OMS por no por no prever lo que sucede en el mundo pero en la década en el 2000 en la reunión del 2011 ellos nombraron a la década del 2011 2020 como el diseño de las vacunas y tenían como visión la que todos los individuos y comunidades disfruten de una vida libre de enfermedades prevenibles por vacunación ese plan mundial de vacunación tenía seis principios rectores que en alguna medida Roberto los fue nombrando así que me fue facilitando uno es que el país esté implicado en la en la vacunación que tenga la gobernanza suficiente sobre el sistema sanitario para poder llevar adelante planes de 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 inmunizaciones que en la que en estos planes esté la responsabilidad compartida porque no es sólo que la vacunación depende de las personas sino también depende de las personas las comunidades y los gobiernos como bien hoy lo estamos viviendo prácticamente los principios rectores nos recuerdan todos los puntos que tenemos que tener en cuenta para lograr este mundo libre que Roberto bien declama de la mano de las inmunizaciones obviamente que la equidad es un principio rector en inmunizaciones que debe de defenderse a rajatabla es decir el acceso igualitario a todos en estos nuestro país tiene una historia ya desde el país en adelante de el acceso a las vacunas y no puedo dejar de nombrar que durante el ministerio cuando estuvo a cargo del ministerio Juan Manzur y se hizo ya con Ginés pero después con Juan la ampliación de nuestro calendario de vacunación la idea era que el país adquiera las vacunas para todos los que tienen grupos de riesgo y que deben ser devacunados con esa vacuna y ese concepto de la compra por monopsonio a través de un fondo rotatorio para que sea absolutamente transparente y permitir que no importa si uno tiene seguridad social o una prepaga o tiene la cobertura exclusivamente estatal el acceso a este formidable calendario de vacunación siempre esté garantizado la integración es que muchas veces sucede que los planes o los sistemas o las vacunaciones no están asociadas a los sistemas de salud y lo que reclamaba no es el caso de nuestro país pero reclama la OMS que la integración que el parte de la actividad del sistema sanitario tiene que ser la vacunación la sustentabilidad o la sostenibilidad tiene que ver con el tema no solo financiero sino también que esa inversión sea eficaz y socialmente rentable y eso también requiere equipos de gestión y conducción que tengan no solo las ganas sino las capacidades de llevarlo adelante y finalmente una cosa de que es lo que estuvo hablando Roberto que es la innovación la posibilidad que adquieran los países y las regiones para innovar en las en las en las formas de inmunizaciones las nuevas plataformas como bien decía Roberto van a permitir inmunizaciones a enfermedades que no teníamos claro van a las las los que nos tocó leer hace años el tema de las plataformas ARN hace 10 años o más que eran una promesa y de pronto pudieron ponerse a funcionar y eso es realmente formidable lo que nos implica que las otras vacunas no tengan una efectividad pero el avance que se ha hecho en esta área y lo que se pide es que estas innovaciones y esta inversión en la innovación sea una situación que sea constante este es un trabajo que rescaté del vaccine de un número del vaccine de este año donde nos muestra que ha ido pasando en esta década que la OMS declaró como década de las vacunas cuando uno mira el 2013 en comparación del 2013 y del 2017 en nuestro no solo en América del Sur sino también en el Caribe ve que claramente la cobertura 2013 que es la que se ve en gris está en el 90% de los países bastante bien pero al 2017 ha decaído bastante y esto se mide en general se relaciona las vacunas del primer semestre con las colocadas al año para ver la primera vacuna del primer semestre con las colocadas al año para ver si hubo continuidad y si fue sustentable y etcétera etcétera con respecto a la vacunación lo que claramente que antes de la pandemia las vacunaciones la cobertura de inmunizaciones había decaído en la mayoría de los países incluso Argentina que no tenía el 90% al 2013 sí pero al 2017 no tenía el 90% de cobertura triple que sí lo tuvo al 2013 en más del 90 y en el 2017 lo tenía en 85% digo esto ha ido pasando en esta década que la OMS declaró como la década de las inmunizaciones antes de la pandemia mientras tanto uno puede decirlo a modo de cómic en Ciudad Gótica qué pasaba y en nuestro país en el 2018 como bien dijo Marisa se promulgó y tengo la obligación de decir mi amigo Pablo Yedlin porque es mi amigo y con él trabajo hace muchísimos años la ley 27491 que garantizaba en todos los aspectos aquello que ustedes vieron como los seis principios rectores que la OMS reclamaba para los países no sólo que garantizaba que sea parte del presupuesto nacional esté previsto anualmente para las compras de vacunas para toda su población sino también los avances en la innovación la posibilidad de tener líneas de investigación y básicamente renueva una ley y pone y nos entrega una ley donde la obligatoriedad y la la idea de que es un bien social están claramente presentados y creo que sirvió también de base para la posterior ley que se sancionó para garantizar la cobertura con las vacunas para el COVID digo esto es 2018 y era casi como una situación que venía previendo que la cobertura de vacunación no estaba garantizada en nuestro país y esta ley buscaba que esto suceda que no dependa de los gobiernos o de la mirada de los gobiernos sino que sea parte de las obligaciones del gobierno aquí tengo esto está presentado anteayer por la por la dirección nacional de inmunizaciones con respecto a la cobertura de los de las distintas vacunas en nuestro nuestro país en el año 2019 cuando ustedes ven bueno están qué pasó con la bcg qué pasó con rotavirus con polio esto es 2019 están todas las vacunas del primer año y las vacunas de la adolescencia están todas presentadas donde en realidad lo que uno ve es que la cobertura tiene ya en el 2019 tiene bajas con respecto a lo que uno esperara dado que la mayoría de las vacunas de las vacunas adquiridas se habían distribuido casi el 85% a finales del 2019 esto es 2019 veamos qué pasó en comparación y acá si se compara el primer semestre 2019 con el segundo semestre del 2020 en menores de un año esta es la caída de las de los de más o menos ocho puntos de promedio en a los dos meses y a los seis meses en que es en los seis meses es de diez puntos y de nueve y de y de nueve de entre diez y nueve puntos o sea que ya hay una caída claramente entre el primer semestre y el y el segundo y el primero del 2020 la la lo que implica que si esta tendencia se mantiene al final del año la cobertura no superaría en el setenta por ciento en los lactantes qué pasan las coberturas de los chicos del año y de los dieciocho meses también hay hay una caída de seis puntos en ambas situaciones esto esta esta presentación va a quedar para que la puedan revisar es mucho más lindo que ustedes puedan analizarlo cada uno pero es comparado primer semestre 2019 primer semestre 2020 de nuevo son datos de la dirección nacional de control de enfermedad inmunoprevenible son del MSAL este es un análisis que se hizo en octubre del año pasado y que se publicó recientemente en nuestro en nuestro en nuestro país qué pasó con la antigripal en los niños obviamente se esperaba una cobertura importante y la cobertura fue bastante menor no mucho menor que lo que había sido el 2019 o sea que la ya la antigripal en los menores tiene una cobertura que es menor a la esperada esto es lo que pasó en las coberturas al ingreso escolar nuevo primer semestre 2019 primer semestre 2020 10 puntos 11 puntos 10 puntos esto es al final del ingreso escolar también menos del 70% de los chicos van a tener coberturas finales si se mantenía esta tendencia el año pasado no quiero dejar de remarcar que aún en medio de esto el año pasado le dijimos chao a la a la Sabin y pasamos a la Sol y eso también ha sido en medio de esto poder generar el cambio ha sido un logro de todo el sistema sanitario y de la gente que ha mantenido las coberturas de vacunación en ese con esta vacuna nueva para nuestro país el haber sacado o ya no usar más la la Sabina Orang el segundo semestre del 2020 en los menores de 5 años es que quedarían han quedado casi 450.000 lactantes con esquema incompleto les recuerdo que por año nacen en Argentina unos 700.000 chicos que aún quedan también un número parecido sin recibir el primer refuerzo de triple y anti hemófilus por eso Roberto debe haber visto no sé si lo viste en el hospital Roberto debe haber visto de nuevo el hemófilus circulando y para el ingreso escolar también queda más de medio millón de chicos sin el esquema el esquema completo esta es la cobertura en adolescentes para la BPH también con descensos muy importantes sobre todo en las primeras dosis tanto para varones y mujeres también menores al 50 para segundas dosis en ambos sexos o sea esa es bajísima esta es la cobertura en embarazadas que esto nos preocupa mucho más todavía es de 8 puntos y esto es más casi un cuarto un poco más de las embarazadas que darían sí la protección de la de la de la triple a celular que es la vacuna que les que les corresponde y por lo tanto tendríamos la poder terminar viendo de nuevo tétanos neonatal esto es Argentina obtuve los datos en la provincia de Tucumán que no fue tan sencillo porque nuestro director de inmunizaciones acá en la provincia está con un cuadro de COVID prolongado y si bien hay otra persona a cargo bueno fue fue un poquito no sencillo encontrar los datos pero lo importante es que los tenemos tenemos comparando también el primer semestre de un año con el primer semestre del 2020 y salvo en los para los al año y los 11 años donde se mantuvo la cobertura más o menos estable en general el descenso ha sido ha sido importante esto estamos hablando de cuando vemos esta vacuna estamos hablando de la triple que es la vacuna con la cual medimos la triple para los seis meses para el año la antiserampionosa para los cinco años los refuerzos de los cinco y para los 11 años la VPH estos son el descenso de nuestra provincia esto es comparando el periodo ya no el primer semestre sino todo el año 2019 versus todo el año 2020 claro descenso en las coberturas de vacunación en algunos más de 13 puntos en descenso en otros 20 puntos o sea realmente el impacto sobre la cobertura ha sido muy importante esto es una de las conclusiones que saca el ministerio de salud de la nación con que en los casos de COVID-19 generaron una sobrecarga del sistema sanitario con retraso o interrupción de la actividad de vacunación aumento del número de personas susceptibles resurgimiento o aumento de las de las enfermedades prevenibles por vacunación que ya se están viendo yo creo que acá hay reformulaciones a hacer la sobrecarga del sistema sanitario creo que podría o puede evitarse de la manera de seguir utilizando nuestro extenso primer nivel de atención no sólo que siga cumpliendo sus roles de lo que implica la atención primaria en el primer nivel de atención que es no sólo la vacunación no sólo los controles preventivos sino también la pesquisa temprana de los pacientes con contacto COVID-19 creo que esa es una oportunidad que hemos perdido en nuestro país de usar nuestra red de atención primaria que realmente en muchas provincias tiene una fortaleza importante y que podría retomarse como forma de no sólo recuperar los esquemas de cobertura de vacunación sino también utilizarlos como buenos sentinelas y pesquisa temprana de los pacientes COVID-19 y hacer un rastreo más quirúrgico o más puntual en las distintas comunidades del país salió esta semana un trabajo en el British Medical Journal demostrando la inutilidad de los testeos masivos para la detección de COVID y por lo tanto la lógica de seguir usando en forma lo mejor o en la forma más racional posible los recursos que siempre son escasos así que hay después creo que no tengo más tiempo una serie de consideraciones la difusión por medios masivos bueno acaban de hablar sobre este tema promover la demanda de la población de la vacunación yo creo que más allá del ruido específico que pueden hacer grupos de gente en nuestro país con mucha repercusión en los medios cuando uno va a los distintos lugares a vacunarse hay gente haciendo cola tranquila esperando ser vacunada así que creo que hay que trabajar mucho sobre el tema de radios comunitarias y redes sociales y acá pone la visibilización de los esfuerzos del equipo de atención primaria es muy importante creo que no tengo más tiempo agradezco obviamente queda quedo para las preguntas que quisieran hacer bueno muchas gracias perdón caro perdón que interrumpa querés hacerle esas preguntas a fernando así queda liberado si somos capaces de hacerlas rápido y tenemos respuestas rápido yo lo puedo leer a qué se debe la baja adherencia de la cobertura de inmunización de la población en este periodo si está Roberto también está dirigida a él el grupo vulnerables tendrá que ver con el distanciamiento con el decreto de distanciamiento lo que pasó obviamente Roberto también lo puede contestar yo creo que lo que sucedió que Roberto lo describió es que la nuestra respuesta no solo la respuesta en Argentina la respuesta del planeta al 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 COVID fue hospitalocéntrica se basó de la mano de la atención hospitalaria y se hizo mucho hincapié aún con la generación de hospitales de recepción o de campaña ante la sobredemanda y insisto que creo que perdimos la oportunidad de al contrario reforzar nuestro primer nivel de atención y ante la demanda hospitalocéntrica como no es que sobran profesionales de la salud los equipos de salud siempre están con en tensión permanente porque la formación cuesta años muchísimos años ya sea de una enfermera profesional un trabajador social en el primer nivel de atención o un agente sanitario requiere años y además mantener la capacitación y la formación de ese personal no es sencillo entonces de pronto los hospitales se vieron inundados de demanda y los sistemas sanitarios se vieron obligados a reforzar esos ámbitos y perdimos creo ahí una oportunidad de utilizarlo al primer nivel como red de contención en el buen sentido y además mantener las actividades de promoción y prevención de la salud creo que esa es una lección que debería tomar los sistemas sanitarios para poder revertir quizás el distanciamiento tuvo seguro un impacto pero creo que aún después cuando el distanciamiento se relajó y hubo traslados más más normales si se puede decir creo que el sistema ya había quedado tocado golpeado por la necesidad de reforzar los sistemas hospitalocéntricos eso con respecto a 2019 2020 el previo tiene otra otro fundamento donde incluso en la mayoría de los países de América Latina cuando uno hace el análisis se puso en tensión el financiamiento de las vacunas como que de pronto no eran tan importantes y eso también es un llamado de atención por eso creo que la ley del 2018 viene a subsanar una situación humana es lo humildemente la mirada que uno puede tener desde acá Roberto no coincido con lo que dice Fernando no hay dudas de eso bueno y a Fernando otra pregunta como presidente del Consejo de Obras Sociales Provinciales es otro sombrero en el que te toca actuar también ¿cómo se vinculan estas organizaciones de la seguridad con las vacunas? Mira las obras sociales provinciales en general teniendo en cuenta que la mayoría de las vacunas las comp y de ahora en adelante esperamos que sea así para siempre las vacunas las compra del país en general las provincias reciben las vacunas que le corresponden por grupo etario y por riesgo y las obras sociales tenemos muchas veces una gestión aquellas que tienen algunas prestaciones como un centro de atención primaria que pueda dar inmunizar recibe las vacunas e inmuniza a su población pero la mayoría de ellas no tienen esa capacidad operativa como la que tienen los sistemas públicos de salud y nuestra colaboración en la mayoría de las veces es administrativa en el sentido de yo tengo este listado de pacientes con insulino dependientes o insulino requirientes y el sistema de salud me solicita cuáles son ese grupo de riesgo para que ellos estén al tanto de qué número de qué población están hablando esto previo también a lo que habló Roberto que es la posibilidad del registro digital de la vacunación ahora que la mayoría de las obras sociales provinciales han avanzado en modelos digitales de autorizaciones y registro de las prestaciones se ha sumado la posibilidad de que también nos convirtamos en un referente o un federador del registro de la vacunación así que tenemos mucha responsabilidad y obviamente la coordinación local en cada una de las provincias donde nos toca trabajar muchísimas gracias Fernando creo que no hay más preguntas así que te liberamos junto a a Robarse son amigos de la casa así que muchas gracias los liberamos y damos lugar a a la presentación del doctor Mario Bueno buenas tardes muchas gracias por esta invitación voy a compartir pantalla así se ve perfectamente vamos a abrirla abrirla a ver que encuentre el lobito bueno vamos a hablar sobre justamente la celebración de esta semana de vacunación en las Américas la Organización Mundial de la Salud nos llama la atención de no perder la importancia de la vacunación el COVID invade todo pero las otras enfermedades existen deben ser prevenidas y si no vamos a tener de nuevo problemas sumados con los del COVID a lo que ya teníamos más o menos controlado este año entre el 24 y el 30 la Organización Panamericana de la Salud celebró la 19ª semana de la vacunación en las Américas el lema de este año fue las vacunas nos acercan vacunate el propósito es tomar conciencia en la comunidad de respetar el calendario de vacunación más allá de otras cosas que pasen como en este caso el coronavirus una cosa no debería tapar a la otra esto es un esfuerzo extraordinario dirigido a los países y territorios de toda América dado que la organización panamericana la que lo promueve para fomentar la equidad y acceso a la vacunación y esto es destacar una labor esencial en los programas nacionales de inmunización que se celebra durante la última semana de cada año el tema específico que vamos a desarrollar es que ocurren los medios de comunicación con en este en este año tan especial que hay un tema tan predominante las vacunas en los medios de comunicación hay que tener en cuenta que los medios de comunicación son uno de los principales agentes de socialización y de generación de opinión pública con frecuencia los temas de salud vacunas incluidas aparecen en diferentes formas ya sean noticias notas entrevistas reportajes programas televisivos internet distintas situaciones y vamos a ver qué son los tenemos como se consideran medios de comunicación la prensa escrita si nos escuchás querés apagar tu cámara un ratito porque hay algunas dificultades con el sonido a ver si ocupando menos ancho de banda se te escucha un poquito mejor voy a intentar a ver voy a quitar no no debo ser yo entonces porque me dicen que se escucha bien perdón perdón adelante adelante bueno perdón no al contrario Marisa la comunicación me digo en este momento que consideramos la era digital en comunicación cuál es el objetivo de la comunicación digital hacer llegar los mensajes con mayor eficacia y rapidez a un público que tiene dos circunstancias diferentes por un lado es más crítico y exigente pero en otras circunstancias está saturado de tanta información y pasa a ser insensible entonces hay que organizar la comunicación de tal forma que pueda ser de utilidad los medios tradicionales en realidad en el momento actual compiten no sólo con los medios digitales como ocurre sino con las redes sociales tengamos en cuenta que las redes sociales no son verdaderamente un medio de comunicación pero actúan como como medio de comunicación dado la gran difusión que se tiene de distintas situaciones en este caso de salud y compiten con los medios clásicos las diferencias de información resultan muchas veces notorias y fundamentalmente en situaciones graves de cómo se difunden por una vía o por otra los medios de comunicación masiva tradicionales en el momento actual durante todo este año que estamos viviendo digo año no año calendario sino el año que estamos con la pandemia están invadidos por noticias de COVID-19 entonces las vacunaciones habituales que es lo que nos está destacando la OPS pasan a un segundo plano alejado ahora vamos a poner ejemplos de esta situación pero si bien los medios tradicionales masivos de repente no toman este tema porque difunden lo que la gente le interesa en el momento y lo que interesa es qué pasa con lo del COVID parecería que como forma predominante es dable hallar información sobre los planes de vacunación en medios masivos no tan populares pero sí en las redes sociales como vamos a ver que han tomado quizás el lugar prioritario de la difusión de estos temas armé esta diapositiva simplemente para que vean que en distintos lugares del mundo y también en programas televisivos radiales prensa escrita está invadido por el COVID el tema fundamental es el COVID vamos a ver qué ocurre con los planes de vacunación a través de los distintos medios en la prensa escrita así en difusión masiva casi exclusivamente Infobae ha dado alguna información sobre esta semana de vacunación en las Américas aquí tenemos que cuenta mismo Infobae por qué es importante vacunarse contra la gripe porque parecería que estuviera ocupado en un plano secundario y realmente tenemos que mantener esta vacunación dentro de la prensa escrita en una publicación de Si San Juan toma el tema y lo difunde si bien nos de tan difusión masiva pero destaca esta situación hablan del lema las vacunas nos acercan y es el único medio que ha publicado el calendario de vacunación nacional hasta el año de edad no es habitual que esto aparezca en los medios pero si San Juan lo hizo otra difusión del tema de las vacunas es en el tribuno prensa escrita que se distribuye en Jujuy Salta estamos hablando de la parte argentina y entonces habla sobre la importancia de lo que es el tema que está tratando de difundir la Organización Panamericana de la Salud en radio poco se toca este tema hay algunas como en este caso FM 94.7 que ha tomado el tema y lo ha desarrollado pero no es un tema dentro de los medios tradicionales que se difunda habitualmente en lo de la radio tenemos la televisión y en este caso prácticamente ha tomado el tema la televisión pública en forma prácticamente exclusiva respecto a este aspecto aquí por ejemplo nos está contando cómo es la vacunación en Jujuy antes veíamos en la pantalla que hablaba de Quilmes en la provincia de Buenos Aires pero vamos a las publicaciones virtuales vimos que se difunden pero en medios no tan populares es decir que no llega en forma masiva al público vamos a ver las páginas web institucionales que es así realmente han hecho una amplísima difusión del tema acá tenemos la página de la OPS que por supuesto nos habla sobre la importancia de la vacunación esta es otra parte de la misma publicación de la OPS realizando la importancia de la vacunación en los niños UNICEF que toma el tema porque una semana mundial de vacunación y cuenta que el riesgo de no vacunarse es alto para los niños y las niñas como para todo el resto de la población UNICEF se ocupa de los chicos pero está destacando que es alto riesgo no aplicar el plan de vacunas que está previamente fijado la sociedad argentina de pediatría también hace referencia a la importancia de la semana de vacunación en las Américas aquí tenemos las páginas oficiales esta es por ejemplo la página del gobierno de la provincia de Neuquén que toma el tema de la OPS difundiéndolo la página del gobierno de Misiones de la provincia de Misiones que agrega algunas cosas más porque nos pone como podemos ver aquí las vacunas salvan vidas y nos cuidan y nos ayudan a controlar y erradicar enfermedades es decir un lenguaje sencillo que puede llegar a la gente que toma contacto con este medio y entender por qué es importante continuar con las vacunas también el Instituto de Previsión y Seguridad Social también desarrolla el tema en la semana de la vacunación es decir que trata de al público que se acerca poder difundir la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Noreste también habla de la semana de vacunación es decir páginas institucionales que han tomado el tiempo y lo han puesto como una prioridad el hecho de decir web que ya no son de páginas oficiales por ejemplo la agencia de noticias de Formosa que toma el tema y lo informa y lo lleva a publicidad para que la gente tome conciencia Argentina que tomó una publicación especial sobre las semanas de vacunación en las Américas pero ya estamos hablando de medios que no son los tradicionales sino las páginas web de las instituciones oficiales y no oficiales ¿qué pasa con las redes sociales? y en las redes sociales sí ha adquirido una difusión muy amplia esto por ejemplo es el Facebook del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en el cual toma el tema y cuenta que la semana de vacunación se recuerda la importancia que tiene la inmunización de la población para evitar enfermedades que realmente son prevenibles y nos permite como comentaba Roberto disfrutando con las personas que queremos decir un sinónimo de libertad que este es un concepto muy bueno que Roberto trajo aquí a la mesa otras instituciones el peligro de las antivacunas que hay como un movimiento diciendo que las vacunas no son buenas y aquí se destaca que es peligrosísimo esta circunstancia de las antivacunas otra Facebook del médico interactivo alerta sobre el comienzo de la vacuna y cuenta que años recientes se han observado abundantes brotes de nuevo enfermedades como serampión disteria tétalos rubiola porque justamente mucha gente no ha accedido a la vacunación Instagram dentro de las redes sociales también tuvo un punto importante aquí vemos por supuesto el Instagram de la OPS también OPS nos cuenta las vacunas no se acercan nuestros amigos las vacunas no se acercan que es el punto clave de la difusión de este año aquí tenemos UNICEF que también cuenta que las vacunas nos unen la fundación huésped una entidad dedicada a la parte infecciosa saca este tema de las vacunas salvan vidas y cuentan que ocurre con la semana de vacunación en las Américas aquí tenemos otra otra publicidad en este caso del Ministerio de Salud de la Nación en el cual en su Instagram envía la comunicación de la importancia de utilizar las vacunas y de cumplir con la vacunación completa y esto perfectamente aclara que evita el riesgo de padecer enfermedades que son evitables ¿no? aquí tenemos una entidad médica privada siempre argentina habla también de lo que es la vacunación es decir que en Instagram se ha difundido muchísimo más de lo que uno puede encontrar en cualquier medio tradicional aquí tenemos en YouTube que toma las emisiones de la TV pública aquí por ejemplo muestra la importancia de la vacunación de la viruela el teta los neonatales la rubiola el sarampión la poliomielitis esto es importante tenerlo otra publicación en YouTube sobre calendarios y años internacionales es decir el objetivo de mostrar con esto es que lo que serían fuentes no tradicionales han tomado en este caso especial ante otro tema que resulta quizás prioritario han suplantado lo que no aparece en los medios tradicionales y ellos han tomado la aposta de difundirla y esto es una traté de mostrar cosas de Argentina o de organizaciones internacionales y esto es una publicación de Ecuador que también nos habla de la importancia del tema en resumen la organización panamericana de salud invita a aplicarse las vacunas de protección contra enfermedades no COVID por supuesto lo de COVID está descartado no estamos hablando del tema los medios masivos no difunden este recordatorio como se debiera difundir porque es un tema de suma importancia pero están concentrados en otra cosa que es la pandemia los medios de menor llegada también masivos pero como vimos alguna prensa escrita alguna radio alguna televisión toman y reproducen la indicación de la OPS pero las redes sociales y los medios virtuales este año son quienes más han difundido el tema y así está planteada la situación bueno un agradecimiento especial al observatorio de la salud en la figura de su presidenta Marisa Eisenberg por esta posibilidad de mostrar como los medios de comunicación desarrollan este tema que es importante pero que ha quedado un poco de lado por lo menos en los medios bueno muchas gracias muchas gracias Mario por su exposición bueno ahora sí continuamos con el segundo panel de esta primera jornada de vacunas en pandemia y le pasamos la palabra a Brenda Walter de la fundación Buje y Born ¿qué tal? muy buenas tardes a todos muchas gracias al observatorio de salud de la facultad de derecho de la UBA por esta oportunidad y esta invitación y por haber tomado la iniciativa voy a pasar a contarles sobre una experiencia que desarrollamos desde la fundación Buje y Born desde el año 2019 en contexto prepandemia y que además aborda varios de los puntos que ya mencionaron los doctores que recién expusieron así que creo que vamos a poder tejer ahí un hilo conductor interesante voy a compartirles pantalla y voy a apagar solo mi video por las dudas para facilitar la transmisión ¿te parece? dale perfecto bien agar un segundo que si me lo apagas vos o es mejor porque no puedo ver acá la apagando video se fue tu presentación Brenda creo que salió del zoom a ver se debe estar por sumar nuevamente ahí está ahí Brenda ya te hice co-host así que ahí está te agradezco se cortó bien entonces ahí vamos como recién les anticipaba lo que voy a pasar a contarles es la experiencia que tenemos a partir de este proyecto que es el índice de confianza y acceso a las vacunas que desarrollamos desde la fundación Bungiborn desde el año 2019 ya bastante conversamos sobre el impacto de las vacunas la OMS estima que se previnen alrededor de 2 a 3 millones de muertes por año gracias a las vacunas acá podrán ver una infografía que el año pasado a propósito del contexto de justamente la semana de inmunización en las Américas desarrolló la OPS donde da cuenta del prepost a partir de la aparición de ciertas vacunas tenemos acá el caso paradigmático de la poliomielitis donde hoy en particular no se registran casos también les comparto la portada de una publicación reciente de la revista de Lancet donde se estima que las vacunas van a evitar hasta 69 millones de muertes entre el 2000 y 2030 esto acompaña bastante de lo que conversamos hasta recién sobre justamente el impacto que tienen las vacunas en la vida de las personas en todos sus aspectos no solo en lo que respecta a las cuestiones de salud pública o sanitaria sino también tienen un impacto directo en la economía y en otras cuestiones también un poco hilando con lo que recién el doctor mencionaba en relación a los grupos antivacunas y para poner de nuevo un poco en contexto este proyecto sabemos que los grupos antivacunas no son una creación reciente en realidad hay un registro de estos grupos ya en el siglo 19 cuando aparecieron grupos recalcitrantes que se opusieron a la vacuna contra la viruela en Gran Bretaña esto de hecho implicó desde multas hasta restos de personas que se oponían a aplicarse esta vacuna pero si es cierto que en las últimas décadas estos grupos cobraron fuerza y fue a propósito de una publicación que se hizo que bueno posteriormente fue retirada porque digamos se la revocó donde se establecía una relación entre la vacuna triple viral como posible causa del autismo entonces esto hizo que muchísima gente adhiriera a estos mensajes a este discurso antivacunas y esto llevó también a que la OMS en 2019 en particular declarara la reticencia a las vacunas como una de las 10 amenazas globales a la salud mundial o sea fíjense la importancia que cobra esta cuestión Argentina en particular tiene como hace un rato Marisa puso a la vista uno de los calendarios de vacunación más completos y bueno y gratuitos de la región pero sabemos también que en nuestro país dejan de aplicarse y esto es una estimación alrededor de 700.000 dosis de alguna de las vacunas del calendario obligatorio durante el primer año de vida un poco lo que Fernando contaba hace un rato con todo lo que eso implica entonces en este marco nosotros en el año 2019 empezamos a analizar la cuestión de las vacunas en Argentina en particular y nos hicimos una pregunta inicial que tenía que ver con cuáles eran las razones por las que las personas en Argentina a pesar de tener acceso a un calendario muy completo y gratuito no se vacunaban en este trabajo exploratorio que hicimos dimos con este proyecto el Vaccine Confidence Project que es desarrollado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y que está a cargo de la doctora Heidi Larson ella es antropóloga lo lleva adelante un equipo interdisciplinario donde hay especialistas en salud pero también especialistas que provienen de las ciencias del comportamiento de la economía de otras disciplinas y que tiene como objetivo justamente establecer un monitor público sobre la confianza en los programas de inmunización entonces ha hecho relevamientos del 2015 a esta parte en distintos países del mundo para observar cómo varía la confianza de la población en relación a las vacunas en cuanto a determinados aspectos relacionados a las vacunas que yo les voy a describir a continuación así es como llegamos a esta cuestión pero también entendiendo que en Argentina esta pregunta que nos hicimos sobre cuáles son las posibles causas por las que las personas no se vacunan no se explica solo por la confianza o desconfianza en torno a las vacunas sino también por las posibles barreras de acceso que tienen o que tienen que enfrentar al momento de querer vacunarse y así fue que en el año 2019 establecimos una línea de base con datos que hoy son oro en polvo porque son en contexto prepandemia en el año 2020 realizamos una segunda medición y nuestro objetivo es desarrollar una tercera medición en 2021 asumiendo también el compromiso de sostener estas mediciones en el tiempo porque creemos que eso es fundamental para estudiar estos temas ahora bien ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? bueno por el lado en primer lugar desarrollar un índice de confianza y acceso a las vacunas con un criterio abarcativo que permita analizar las variaciones como decía hace un rato en el nivel de la confianza de la población respecto de en primer lugar la importancia en segundo lugar la seguridad y en tercer lugar la eficacia de las vacunas para también poder determinar la presencia de barreras de acceso a la vacunación y sus consecuencias y en última instancia que todo lo anterior permita ofrecer mejoras en el diseño de programas y estrategias de inmunización de manera que también se orienten los recursos más eficientemente ¿no? aquí yo les pongo a disposición los aspectos metodológicos del instrumento que diseñamos nos basamos en un cuestionario estructurado con sistema y BR a celulares es decir las personas son convocadas a través de una encuesta que tiene una serie de preguntas y tienen opciones para responder estas encuestas están dirigidas a población argentina mayor a 15 años en el primer año colectamos 7000 casos es decir encuestas completas y en el segundo año levantamos 7525 casos esta encuesta obviamente es representativa de todo el territorio nacional también aquí pueden observar los periodos de captura en el año 1 corrió del 1 de julio al 1 de octubre de 2019 y en el año 2 corrió del 19 de octubre al 30 de diciembre de 2020 el año 2 es el año que más nos interesa porque queremos saber qué pasó en un año atravesado por la pandemia quiero destacar que este índice es el único esfuerzo que al menos vemos en Argentina científico y sistemático para medir estas dos cuestiones la confianza y el acceso de las personas a las vacunas aquí les voy a desagregar el índice de confianza que se sostiene por tres variables indagamos si las vacunas son importantes son seguras o efectivas las personas tienen que responder a preguntas específicas en relación a estas variables relacionadas a la confianza este índice está basado en el Vaccine Confidence Index como les conté anteriormente y los resultados que presentamos son agregados según algunas variables sociodemográficas entonces aquí es donde quiero contarles el primer hallazgo ustedes van a poder observar cómo varió la confianza de 2019 a de 2020 en 2019 registrábamos un índice de confianza de 93.7 mientras que en 2020 este índice alcanzó un valor de 86.9 esto implicó una variación del 7,2% y si bien no es un salto drástico sí creemos que hay que observar qué sucede este año y los años venideros en relación a esto sobre todo por el ruido que hubo en torno a la comunicación sobre las vacunas qué se dijo qué no se dijo cómo se dijo lo que hablaba recientemente el doctor Bruno y porque además creemos que de consolidarse esto como una tendencia es algo preocupante en otros países los movimientos antivacunas surgieron tímidamente y cobraron como les contaba hace un rato muchísima fuerza en los años recientes Italia por ejemplo en 2017 registró una epidemia de sarampión en Argentina mismo tuvimos casos de sarampión por otras razones pero que en algún momento puede suceder y que puede estar asociado justamente a la detecencia de las personas a vacunarse entonces creemos que hay que prestar especial atención a estos valores y a los que digamos a los hallazgos podamos encontrar a futuro sobre todo porque y esto es algo que nos informan los especialistas hay que tomar medidas tempranas y hay que generar alertas tempranas en relación a estos temas cuando tenemos bajos niveles de confianza es muy difícil volver a construir confianza sobre esa población que ya se retiró de la mesa entonces por eso hago hincapié en este punto acá van a poder ver bueno el índice de confianza desagregado por sus variables lo importante en este caso es que en los tres casos en los tres atributos vemos una disminución o sea tanto si las vacunas son seguras si son importantes para los niños o si son efectivas bueno a continuación les voy a contar sobre el índice de acceso que compone este índice de confianza acceso a las vacunas tiene cuatro dimensiones de análisis la primera mide si las personas o sea qué tipo de servicio de salud tienen las personas si acceden al sistema público o al sistema privado la segunda tiene que ver con la distancia o el costo de movilización a los centros de salud para poder vacunarse la tercera la tercera indaga sobre el éxito o fracaso de la vacunación es decir si pudo o no vacunarse la última vez que acudió al sistema de salud y por último indagamos sobre las causas de no vacunación muy relacionadas a estas cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros conocemos como barreras de acceso por ejemplo acudió al vacunatorio y estaba cerrado acudió al vacunatorio y le dieron una contraindicación errónea porque le dijeron que dado que su niño estaba resfriado que sabemos que es una contraindicación errónea pero que sigue sucediendo no puede recibir la vacuna etcétera en este índice de acceso cero es acceso nulo y cien acceso pleno y de la misma manera que con el índice de confianza presentamos medidas agregadas según variables sociodemográficas entonces acá es donde también quiero contarles el siguiente hallazgo interesante a partir de estas dos mediciones que hicimos la de 2019 y 2020 y vemos que el índice de acceso de 2019 era relativamente alto de un 76.6 pero en 2020 el índice de acceso se reduce drásticamente a un 39.5 una disminución una variación porcentual del 48% algo importante a decir en este punto es que la caída no es totalmente atribuible a lo que nosotros definimos como acceso por diseño debido a la cuarentena y a las restricciones de circulación que sucedieron el año pasado nosotros para que los resultados sean comparables vamos a sostener el instrumento que diseñamos originalmente sabemos que el año pasado por llevarlo a un lenguaje más llano se metió mucho ruido en este aspecto en particular y como les conté anteriormente las dimensiones que nosotros analizamos no abordan justamente las que están relacionadas a las restricciones de circulación que sucedieron en el año 2020 pero si es importante de nuevo prestar especial atención a las variaciones ahora bien lo que quiero contarles también es que en este cuestionario nosotros bueno hay una limitación un límite en realidad de preguntas para hacer para garantizar una tasa de respuesta razonable entonces tenemos que hacer una gran economía de espacio pero reservamos para todos los años un set de preguntas rotatorias con la idea de incluir preguntas que acompañen lo que sucede en ese momento que respondan un poco a la coyuntura entonces el año pasado incluimos una serie de preguntas sobre COVID-19 la primera justamente le preguntó a los respondentes si la cuarentena le impidió vacunarse o vacunar al más pequeño de los menores a su cargo y acá observamos un poco respondiendo a una de las preguntas que hicieron en el chat y a lo que contaba también Fernando que un 34,5% de los respondentes respondió que sí efectivamente la cuarentena le impidió vacunarse a sí mismo o vacunar al más pequeño de los menores a su cargo y este es un valor muy alto esto quiere decir que un 35% de la población quiso vacunarse o quiso vacunar al más pequeño de los menores a su cargo pero no pudo la siguiente pregunta que les quiero compartir es esta si hoy tuviéramos una vacuna disponible se vacunaría algo a destacar acá es que el periodo de captura recuerden fue de octubre a diciembre cuando todavía no se había iniciado la campaña de vacunación justo le pegamos como ahí en el filo del inicio de la campaña de vacunación en Argentina y un periodo en el que además se sucedieron muchísimas novedades en relación a esto entonces bueno tratamos de hacer la captura de los datos en el menor tiempo posible para que estuvieran lo menos sesgados posible aquí vemos que un 72% afirma que sí se vacunaría lo cual es una gran noticia porque bueno uno hubiera sospechado que no a propósito de todo lo que se comentó en medios y lo que se podía medir en redes y demás mientras que un 28% afirma que no se vacunaría ahora dentro de esos que afirman que no se vacunarían les preguntamos por qué y acá lo que más nos interesó lo que observamos con especial atención es que hay un 12% del total de los respondentes que afirman que no se vacunarían porque faltan etapas de prueba y fíjense el tecnicismo que surge porque ustedes piensan que esta encuesta para que sea representativa se hace sobre el total de la población y esto si lo hubiéramos preguntado en un contexto pre-COVID muy seguramente hubiera sido una opción en realidad a último plano hoy sabemos que la población cuenta con muchísima más información buena o no no podemos juzgarla pero sí más información en relación a las vacunas es más crítica está más atenta tiene más preguntas y ahí es fundamental bueno el trabajo que se haga en términos de comunicación ahora bien ¿cuáles son las principales conclusiones? entonces el tiempo es tirano y yo les compartí solo los principales hallazgos van a poder acceder al informe completo en nuestra web pero como principales conclusiones y un poco reforzando lo que recién les conté podemos decir que hubo una disminución del índice de confianza de 2019 respecto al de 2020 en un 7,2% de la misma manera el índice de acceso que registró una disminución del 48% respecto al índice de 2019 hay un 35% de la población que indica que la cuarentena le impidió vacunarse o vacunar al más pequeño de los niños a su cargo y un 72% respondió que en caso de estar disponible sí se daría una vacuna contra la COVID-19 de los que dijeron que no el 12% no se la daría porque considera que faltan etapas de prueba y acá me parece interesante hacer esta reflexión que un poco la compartimos con Romina Lipster que es integrante del equipo que sigue un camino bastante lógico hoy tenemos vacunas seguras y eficaces que además son desarrolladas en tiempo récord la prueba está a la vista pero necesitamos que esas vacunas sean administradas y para eso hay que promover el consumo entonces consideramos que es fundamental reforzar la confianza y disminuir las barreras de acceso al sistema para que las tasas de cobertura sean o se acerquen al óptimo que esperamos bueno aquí les comparto algunas de las repercusiones sobre este trabajo en prensa y opinión pública y también como último punto quiero contarles que este el equipo que hay detrás de este gran trabajo lo integramos digamos integrantes del staff de la fundación pero también hemos convocado fellows asociados cada uno especialistas en sus áreas hay un economista y una médica pediatra que se dedica a clinical trials hay una bióloga molecular tenemos un politólogo especializado en estadística e incluso a un diseñador especializado en visualización de datos justamente para facilitar el abordaje de estos temas les agradezco mucho a todos por su atención y de nuevo si quieren acceder al informe completo pueden ingresar a nuestra web que es fundacionbib.org bueno muchas gracias Brenda por contarnos la experiencia de campo y de el grupo y ahora le pasamos la palabra a la última disertante de esta tarde la doctora Mirta Magariño que se desempeña como consultora en inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ¿Qué tal? Buenas tardes gracias por invitarme si no se enojan ¿me escuchan? si no se enojan voy a bajar mi cámara porque tengo la red bastante inestable y me parece que es mejor ver la presentación y escucharme que mirarme perfecto se escucha perfecto bueno voy a compartir la pantalla entonces ah no estoy viendo acá bueno agradecerles la invitación para mí es un gusto poder estar y siempre hablando de inmunizaciones y vacunas más porque es algo que que me apasiona como pediatra uno lo tiene en el ADN las vacunas todos crecimos con vacunas soy de la generación que teníamos pocas vacunas en el calendario pero mis hijos y mis nietos ya tienen muchas vacunas en el calendario y eso también marca un poco la evolución de los programas de inmunización y también del desarrollo y la innovación en vacunas en realidad a mí me pidieron que hablara de implementación de la vacuna contra COVID pero honestamente me parece que tendríamos que hablar más de cómo se implementa esa vacunación y cómo impacta o cómo lo hacemos en el marco del programa regular y que este no se nos caiga más entonces un poco estructuré la charla en ese sentido tratando de mostrarle algunos desafíos en los cuales arrancamos con esta vacunación cómo está el avance global no voy a hablar de los datos de Argentina porque están visibles en el monitor y además son variables independientes día a día cómo entra una semana de vacunación de las Américas que tiene mucha historia esta es la 19 en el marco este de vacunación COVID y qué hacemos mientras tanto transcurre la vacunación COVID una vez que se haya ido la semana de vacunación de las Américas si es que en esta semana logramos hablar un poco más del tema de vacunación primero decirles que entre el 2010 y el 2020 se había desarrollado un plan global de acción de vacunas y globalmente la mayoría de los objetivos que se habían establecido hace 10 años para ser cumplidos en el 2020 no se lograron cumplir por supuesto todos saben que todavía y esto es incluso prepandemia no le echemos la culpa a todo a la pandemia que había dos países que aún tenían polio endémico a partir de la situación de los brotes en la región de las Américas no había ninguna región que mantuviera la eliminación del sarampión la única región libre de Rubiola era la región de las Américas y 14 países aún le faltaba alcanzar la eliminación del tétanos neonatal y en términos de cobertura todos siempre escuchamos el número yo digo que a veces es como medio mágico del 95% pero tiene una explicación ese 95% o ese 90% apenas globalmente se alcanza el 85% y eso ese 85% uno lo puede mirar y decir que cerca estoy del 100% o lo puede mirar y pensar cuántos chicos no llegaron a esa cobertura porque el indicador que estábamos mirando son las coberturas del menor de un año y de un año y la verdad que en el mundo en el año 2019 o sea con las coberturas previas al año pandémico más o menos 19 millones de niños no iniciaron el esquema o no cumplieron sus tres dosis de su esquema primario la región de las Américas tiene como una historia y una trayectoria que todos repetimos decimos y la verdad que la vivimos tuvimos muchos logros en la región pero en los últimos años empezamos a tener problemas primero porque nos está costando sostener los logros pero por otro lado porque no logramos avanzar y uno empieza a escuchar que los programas de inmunizaciones son esclavos o cautivos de sus propios éxitos que como las enfermedades ya no se van no se ven ya no se considera un problema y eso hace que maneje la dinámica del funcionamiento de los programas teníamos como beta para el año 2020 la eliminación de la hepatitis B obviamente quedó trunca y en el 2021 surge como complejidad mayor la vacunación de COVID y cómo va a impactar esto finalmente en los programas en la región de las Américas tal cual ustedes dijeron hay una disminución sostenida de la cobertura en los últimos años no es un año ni dos para que uno tenga brotes necesita años de bajas coberturas porque esos años de bajas coberturas me van a ir acumulando chicos o jóvenes sin vacunar y van haciendo el colchón necesario para que ante la llegada de un agente vía importación o vía el motivo que sea este se empiece a reproducir y se produzcan brotes y así como les comentaba la situación de la eliminación de sarampión y fíjense que en el 2021 dentro de la pandemia todavía Venezuela y Brasil continuaban con brotes a pesar de las campañas y las actividades intensivas le está costando mucho tratar de controlar la enfermedad pero también empiezan a aparecer tanto el año pasado como este año brotes de difteria es una vacuna viejísima está en el calendario hace un montón de tiempo pero todavía tenemos brotes de difteria y bueno ustedes habrán visto en los últimos días algunas alertas de pisotias muy cerca de la provincia de Misiones del lado brasilero en el cual fiebre amarilla continúa siendo un promedio y esto en un contexto de bajas coberturas es como un problema mayor y si a esto le sumamos una campaña de vacunación especial y particular por distintos motivos complejiza mucho más las cuestiones pero no son los únicos problemas si los vacunamos o no los vacunamos tenemos que entender que cambiamos cambiamos como sociedades la verdad que dos tercios de la población de Latinoamérica vive en ciudades de más de 20.000 habitantes casi el 80% de la población vive en zonas urbanas piensen que en el año 50 ocho países tenían había solo ocho ciudades en la región con un millón de habitantes y para el 2010 ya teníamos 56 y esto es un problema porque las grandes ciudades hacen como anónimos a los que no podemos encontrar para vacunar y además tienen toda la dinámica de las áreas periurbanas además del tema de la urbanización el otro desafío tiene que ver con el impacto de los desastres naturales en las actividades de los programas regulares y estamos viendo y gracias a los medios de comunicación y a la información cada vez más eventos de estos tomamos más conocimiento pero esto impacta directamente también en el acceso a las vacunas pero no solo es la urbanización y no solo es el medio ambiente o el evento natural también tiene que ver con el contexto político ese contexto político hace que no se den las condiciones para poner el foco donde uno necesita desde las inmunizaciones que se ponga y finalmente todavía la región de las Américas sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo y ahí se sumen pre-pandemia todos los desplazamientos de población que ocurrieron y cómo modificaron finalmente la llegada de esos grupos de población a distintos países para poder conocer y acercarse a la vacunación y acceder a los servicios de salud entonces un poco para decirles dónde estábamos estas son las últimas coberturas publicadas las próximas las vamos a ver después de julio fíjense que les dije que había un 85% pero de los casi 20 millones 2.3 viven en la región de las Américas somos la barra en violeta tuvimos una etapa de gran éxito y ahora empezamos a aumentar los niños no vacunados y si miramos la tendencia del 2016 al 2019 bajamos la cobertura regional del 91% al 85% para la vacuna de los 6 meses de edad tener esa vacuna baja significa que esos niños no pudieron cumplir con su esquema primario y viendo también de dónde partíamos con ese escenario de bajas coberturas nos llegó la pandemia y eso impactó fuertemente y fue parte de lo que fueron diciendo todos aquí por un lado se interrumpieron en el 61% sea interrupciones severas o interrupciones parciales todos los servicios de inmunización en los países de la región nunca desde la creación del PAI se había suspendido e interrumpido la vacunación en la región de las Américas aún en el contexto de guerrillas aún en el contexto de conflictos severos pero la pandemia hizo esta situación y esto impactó directamente en que no se pudiera alcanzar con las vacunas pero no solo fueron las vacunas también fueron las otras medidas los controles de salud el control del embarazo la atención digo todos los servicios se vieron impactados y para que lo tengan el número de dosis en azul van a ver el año 2019 y en naranja el año 2020 mes a mes el número de dosis fíjense que a partir de marzo empieza a descender bruscamente y en septiembre empieza a crecer para las dosis del menor de un año esto fue fruto tanto de la interrupción como de las medidas que se pusieron con restricciones a la circulación en toda la región y cuando uno mira las vacunas de uranio y esta es la vacuna de sarampión también tuvo ese descenso brusco pero en agosto empezó a cambiar y esto fue a punto de partida de Brasil que trató de recuperar la vacunación de sarampión a raíz de los brotes aproximadamente más de medio millón de niños quedaron sin siquiera una sola vacuna en este periodo y eso es la situación problema entonces con eso llegamos a la semana de la vacunación y para recordar cómo se da origen a la semana de la vacunación surge a raíz de los países del cono sur y también de la región andina por el brote de sarampión que ocurría en el año 2002 entre Colombia y Venezuela que hacía necesario trabajar de los dos lados de los países y así fuimos evolucionando y llegamos a 19 semanas de vacunación y vacunamos a 908 millones de personas en esas semanas y mantuvimos la eliminación de seis enfermedades y el lema de este año es el lema para mí muy significativo la verdad que las vacunas nos acercan pero no estoy pensando solo en COVID las vacunas nos acercan a una vida nos acercan a un mejor estar nos acercan a la salud nos acercan al bienestar la de vacuna COVID nos permitirá otras cuestiones más pero claramente si uno puede de alguna manera acercarse a la salud es a través de la vacunación y para esto hay tres hay digamos metas del plan de vacunación regional que uno siempre menciona para que podamos entender dónde entra vacuna COVID por un lado es proteger los logros que aquello que logramos en eliminación de enfermedades no vuelva atrás por otro lado este es el gran tema de una semana de vacunación recuperar los que se quedaron atrás tenemos que completar esa agenda inconclusa proteger a los vulnerables y reducir fíjense el riesgo de influenza fiebre amarilla y difteria esto está en el plan regional no es para la semana de vacunación y por otro lado tenemos que afrontar los nuevos desafíos y dentro de la introducción de nuevas vacunas obviamente se colocó también la vacuna de COVID y aparece otro tema que no es menor que tiene que ver con fortalecer la salud ocupacional del personal de salud al personal de salud digamos nunca se había tenido que pensar en equipos de protección para el personal de salud en el desarrollo de una campaña la pandemia nos hizo entrar en esa situación pero también abre la puerta para que trabajemos en proteger esa salud ocupacional y por otro lado el otro beneficio que tiene la semana de vacunación es incrementar el uso de la semana como plataforma para que hacer varias actividades al mismo tiempo para que hagan tracción entre ellas y se potencien como objetivo cuando uno dice mantener la inmunización en la agenda política tiene que ver que se hable de vacunas la verdad que todo el año pasado estuvimos hablando de vacunas del desarrollo y la verdad si ustedes hacen memoria nunca habrán escuchado hablar tanto de cadena de frío como con las vacunas COVID y empezamos a ser todos expertos en cadena de frío luego ahora somos expertos en seguridad en ensayos en revistas científicas y la verdad que todos hablamos de vacunas pero no estamos hablando de lo que importa de vacunas porque la vacuna puede estar puede ser desarrollada puede estar almacenada puede estar en un centro de salud pero si no termina aplicada en una persona no cumple ninguna función así que más que hablar de vacunas tenemos que hablar de vacunación por supuesto que hay que promover la equidad y el acceso y tratando de no dejar nadie atrás que no haya barreras geográficas para el acceso a las vacunas aumentar la cobertura de vacunación y fíjense cuál es el objetivo de esta semana de todos los antígenos no está hablando solo de COVID pero también a vida cuenta a toda la información que empieza a aparecer con confianza y el desafío que representa una campaña de vacunación con productos en autorización de emergencia de tan contodesarroces de tantas dosis que se van a aplicar en tan corto plazo habla de concientizar la seguridad y la eficacia por supuesto promover la inmunización a lo largo del curso de vida ya no solo hablamos de vacunas de chicos y también tratar de promover actividades transfronterizas un ejemplo es fiebre amarilla si la episodia está del lado de Brasil del lado de misiones en Argentina también tenemos que estar trabajando para controlar eso y los tres objetivos centrales tienen que ver con las charlas y los que me precedieron fortalecer la confianza de la población en general en las vacunas y en la vacunación o en la inmunización apoyar la introducción de las vacunas donde estén disponibles porque todavía la equidad es una deuda pendiente y promover la inmunización durante la pandemia de la COVID y con esos tres ejes vamos y la verdad que los países de la región y Argentina también ha hecho estrategias particulares si bien lo significativo es hablar de una semana la idea es para potenciarlo pero no quiere decir que la actividad empiece y termine en esa semana entonces la verdad que se espera llegar a 100 millones de personas fíjense que 26 países van a trabajar en aumentar la cobertura de vacunación 23 países van a trabajar exclusiva o van a poner la energía en COVID 24 países están vacunando contra el sarampión además de Brasil Colombia acaba de iniciar una campaña de vacunación para evitar la reintroducción en el país 21 países están trabajando en actividades para sostener la eliminación de polio por ejemplo Guatemala 13 países van a trabajar con influenza estacional hay otros países que vienen atrasados con la vacuna del VPH y van a trabajar allí para que se introduzca o para recuperar aquellos esquemas que no se dieron 19 países van a priorizar a sus poblaciones específicas con un concepto de vulnerabilidad o de riesgo de exposición como es la comunidad indígena o como es el trabajador de salud tanto para vacuna de COVID como para vacuna de influenza y 17 países y esto para mí es también muy importante no es que no van a vacunar pero van a centrar sus actividades en integrar las actividades como es el uso correcto de las medidas no farmacológicas que es algo que vamos a tener que seguir sosteniendo y eso también es una actividad que termina beneficiando en conjunto con la vacunación les presento este es el dashboard regional es un dashboard público se actualiza semanalmente es información pública de los países en el cual van a poder ver el total de dosis administradas aquellos que tienen esquema completo según el tipo de vacunas si es una o dos vacunas piensen que hay vacunas que tienen una sola dosis y otras requieren dos dosis la cantidad de países que han iniciado la vacunación hay dos países que no lo han iniciado una es Cuba que está con el desarrollo de la vacuna propia para iniciar la vacunación y el otro es Haití que tiene que resolver unas cuestiones regulatorias para que la vacuna pueda ingresar aquí van a ver la cantidad de dosis administradas como primeras como segundas o las que son dosis únicas para los esquemas de una única dosis y tanto en el mapa como en el ranking acá van a ver el total de dosis administradas por país y esto es un numerador es un n solamente y aquellos países que obviamente son más grandes y han aplicado más número de dosis van a estar más arriba como es Estados Unidos en cambio esto es lo comparativo cuando uno lo mira relacionado cada 100 personas o el eje de comparación que uno pueda y puede a través del mapa identificar aquellos países que están más avanzados que los otros esto es el total de dosis administradas que en la región por tipo de productor se están utilizando en la región 10 vacunas y 3 plataformas diferentes pero también otra complejidad de esta campaña de vacunación es la cantidad de vacunas que están al mismo tiempo con distintas cuestiones operativas y es necesario que el personal de salud esté ultra bien capacitado para no generar errores en su aplicación hay 11 países que utilizan solo una hay 16 que usan dos y hay 19 países que usan tres o dos vacunas entonces por un lado es el total de dosis administradas y en este lado del gráfico que van a ver es la cantidad de países que usan cada una de las vacunas pero la verdad que la vacuna es muy importante y se lo dice alguien que ama la vacunación y que piensa que la prevención primaria por vacunas es lo fundamental pero tenemos que pensar para la pandemia una estrategia integral que incluya tanto las medidas de salud pública como de vacunación así que tanto antes como después de vacunarnos o de la vacunación todos debemos continuar cumpliendo las medidas yo sé que ustedes han empezado a escuchar que hay países que han logrado alta tasa y entonces han dejado algunas de las medidas pero todavía en la región estamos recomendando fuertemente las medidas de distanciamiento social de lavado de manos y el uso de la mascarilla independientemente de que si uno esté vacunado o no eso es COVID pero en el mientras tanto no podemos hablar solo de COVID si entran las dosis no entran las dosis qué grupo se vacuna no se vacuna digo eso es lo que nos está bombardeando permanentemente en el mientras tanto tenemos que buscar quién no está vacunado dónde están esos que no están vacunados cómo hacemos para encontrarlos y cómo los vacunamos y cuándo lo vamos a hacer porque no podemos darnos el lujo de un contexto de tantos años de bajas coberturas más el impacto del año de la pandemia del 2020 a su vez tener este año otra vez muy bajas coberturas porque en cuanto se abran las fronteras los bichos los gérmenes perdón los agentes injecciosos no necesitan ni visa ni pasaporte pasan libremente así que es algo que tenemos que evitar y reducir nuestro número de susceptibles para poder estar con un margen de seguridad entonces la verdad que la interrupción de la vacunación y el acceso tal cual mencionaban que influenció obviamente el índice de acceso y confianza es algo que afectó globalmente y a cualquier país y con cualquier calificación en cuanto a sus ingresos pero claramente aquellos países que fueron y aquellas áreas más vulnerables son las que se van a ver más fuertemente afectadas los servicios de vacunación siempre lo hemos dicho y también lo ha dicho Argentina es esencial y debe mantenerse lo más posible durante toda la pandemia para evitar agregar una dificultad más al sistema de salud como es la sobrecarga de atención por un brote pero sí esas estrategias hay que adaptarlas de manera tal de hacer la vacunación de una forma segura tanto para el trabajador de salud como para quien va a recibir la vacuna y la única forma de hacer esto es con comunicación y con difusión si aquellos destinatarios de la vacunación no saben que los servicios de vacunación están abiertos o cuáles están abiertos porque las actividades de vacunación COVID no se llevan a cabo dentro de la estructura de salud entonces si uno no difunde dónde puedo ir a vacunarme porque cambió nuestra situación difícilmente voy a poder acceder fácilmente a ir a vacunarse por otro lado tenemos que hacerlo siempre con seguridad y siempre tenemos que aprovechar esa oportunidad para traccionar la fuerza de distintos actores para que tanto unos como los otros se beneficien y tenemos que hacerlo planificadamente no se trata de decir bueno todas las vacunas la tengo a todos los quiero vacunar sino que necesito hacerlo bien planificadamente comunicando pero además tengo que usar mucha creatividad ya del año pasado durante la vacunación de influenza la creatividad tanto en la Argentina como en todos los países de la región fue muy muy impresionante cómo se logró y la verdad que fue una de las campañas de influenza más exitosas en el contexto más adverso y el otro punto es algo que también mencionamos ¿no? ¿cómo se hace para generar confianza para mantener la confianza en las vacunas? y podemos hablar de los medios y podemos hablar de la gente pero yo me voy a permitir hablar del personal de salud nosotros como personal de salud somos aquellos que tenemos voz para convencer y para hablar y no podemos descansar en otros en ese rol que para nosotros es tan importante de mantener y les quiero contar algunas de las cosas que en la semana de la vacunación se pensaron para trabajar en conjunto con UNICEF OPS el Ministerio de Salud de la Nación y los programas provinciales que tenía que ver con aprovechar la campaña de vacunación de influenza para tratar de hacer recupero de esquemas y tratar de no dejar a nadie atrás entonces la primera cuestión tiene que ver con que hay destinatarios de la campaña de vacunación de la gripe que no son destinatarios de la campaña de vacunación de coronavirus entonces tanto las embarazadas que su embarazo tiene yo siempre digo que tiene un tiempo finito empieza y termina y no es lo mismo que la vacunemos durante el embarazo a que vacunemos después a esa mamá en el puerperio porque ya el pasaje de anticuerpos al chico no va a ser lo mismo así que la embarazada necesita hacer sus controles pero también necesita estar vacunada se usan dos vacunas durante el embarazo una a partir de la semana 20 como es la triple celular para la pertussis y la otra durante todo el embarazo como es la antigripal y los otros dos destinatarios de la campaña de vacunación de influenza que no hacen parte de vacunación covid son los niños y la vacunación de gripe se está indicada entre los seis meses y los dos años así que ahí tenemos una excelentísima oportunidad para que aquellos que se acerquen a los sistemas de salud porque además la vacunación se hace en lugar distinto del de del de coronavirus y se hace en los centros de salud es una excelente oportunidad para recuperarle los esquemas y ahí es donde surgen algunas cuestiones que siempre nos atraviesan la primera pregunta cuando uno tiene un esquema atrasado tiene que aprovechar ese primer contacto para tratar de poner todas las vacunas que faltan lo más rápido posible usando intervalos mínimos lo que haga falta para que esa persona esté protegida y ahí viene el primer tema todas las vacunas del calendario nacional de los países incluido también por supuesto en la Argentina se pueden y se deben aplicar juntas para estas vacunas del calendario nacional si no las aplico el mismo día solo hay tres vacunas que tengo que esperar un mes pero no hay ninguna explicación de por qué no las puedo aplicar todas el mismo día por otro tema tenemos la situación de vacuna COVID la vacuna COVID por el momento tiene una recomendación de dejar pasar 14 días entre la aplicación de una vacuna COVID cualquiera sea el tipo de vacuna COVID y cualquier otra vacuna pero también hay algo importante yo no tengo que esperar a completar mi esquema de vacuna COVID para recibir las otras vacunas puedo intercalarlas esto de esperar a completar un esquema con una vacuna no se hace con ninguna vacuna y por ende tampoco se debe hacer con vacuna COVID yo entiendo que estamos todos muy pendientes de recibir nuestra vacuna COVID pero también influenza genera problemas y si no estamos vacunados la vacuna para lo que nos va a evitar es para esas complicaciones más graves para esa morbi e incluso mortalidad y además lo complejo que puede ser en un sistema de salud complicado a ingresar gente a su vez por complicaciones de influenza teniendo vacunas así que la vacuna de influenza hay que darla antes de que circule y en el momento que uno tiene la vacuna la tiene que recibir y si estoy en el grupo que recibe las dos vacunas solo tengo que intercalarlas 14 días no tengo que hacer nada más y ya para ir cerrando y discúlpenme el tiempo que me extendí es que quiero dejar resaltado que siempre y se los vuelvo a decir las vacunas salvan vida genial es un buen una buena frase pero la vacuna sola no la vacuna aplicada o sea que lo que nos salva la vida es haber recibido las vacunas pero además las vacunas están puestas en el calendario por algo y a determinadas edades también por algo y eso tiene que ver con los mayores riesgos que tengo a determinada edad de tener complicaciones pero también tiene que ver para qué me está previniendo y todas las dosis son importantes recibirlas ¿qué les quiero decir? si yo una vacuna que tengo que recibir en el embarazo la recibo en el perperio no va a haber pasaje de anticuerpos al recién nacido si yo una vacuna que tengo que recibir en el menor de un año la recibo después de los dos años en el periodo que tengo más riesgo de tener incomplicaciones no estoy protegido por otro lado hay que recordar que hay vacunas que tienen una edad máxima de aplicación y eso es el ejemplo de rotavirus si uno no da esa vacuna cuando debe esa persona pierde la posibilidad de ese niño de quedar completamente protegido para rotavirus y lo que tiene que ser una prioridad es completar ese esquema primario los refuerzos lo que hacen es mejorar nuestra respuesta bueno por supuesto las vacunas del embarazo por supuesto aprovechar cualquier oportunidad para completar los esquemas utilizar los intervalos mínimos y la situación de COVID no es ninguna contraindicación para recibir las vacunas del calendario y hay que hacer la vacunación de manera segura protegiendo tanto al vacunado como al vacunador muchas gracias fabuloso doctora Magariñas hemos tenido cinco presentaciones de lujo nos están reclamando urgentemente que devolvamos el Zoom que teníamos previsto hasta las 18.30 pero no podíamos evitar escuchar estas magníficas exposiciones así que me haré cargo de los retos correspondientes y las preguntas fueron contestadas a lo largo de la disertación de la doctora Magariñas así que brillante magnífico todo la verdad que estamos felices de haber podido colaborar en esta semana de vacunación de las Américas con este aporte que ustedes han hecho posible les agradecemos profundamente habernos acompañado a todos les agradecemos a Sanofi también habernos apoyado para este evento y bueno los esperamos el día 28 para continuar con otro panelazo de lujo para completar este ciclo así que nos estamos viendo prontito muchísimas gracias a todos gracias 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 Gracias.